Ya, ya, chavos, un break de 15 minutos, por favor, gracias. Bueno, reconozco que estoy muy afortunada y estoy muy agradecida con mis padres y con la vida por todo lo que tengo. Yo sé que muchas me envidian, pero no es mi culpa. Yo tengo la capacidad y la tenacidad para conseguir todo lo que yo quiero. ¿Que quién me ha inculcado esta seguridad? Mi madre, por supuesto. Ella siempre me ha dicho qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo. Cualquier cosa que sea lo que yo quiero. O más bien, lo que ella quiere para mí, que es lo mismo, ¿verdad? Y bueno, ella simplemente quiere lo mejor para mí y tiene una idea muy clara de lo que es. Por eso siempre me dio lo mejor de todo. Las mejores escuelas, las mejores maestras, clases de música, arte, de todo. Por supuesto, también se encargó de cuidar a mis amistades para que yo no me dejara llevar por las malas influencias y me relacionara solamente con gente de nuestra clase. Y olvídate cuando empecé a salir con chavos. Ella los calificaba a todos y me decía cuál me convenía y cuál no. Claro, yo opinaba también. A veces. Yo creo que en realidad mi madre siempre quiso a Daniel para mí. Es que Daniel tiene todo. Además, mis papás lo quieren mucho y por supuesto que yo me enamoré mucho de él. Yo nunca hubiera podido acabar con otro hombre que no fuera con Daniel. Además, mi madre siempre me dijo qué es lo que tenía que hacer para que él se enamorara de mí. Hice todo lo que me dijo. Lo he hecho todo. En realidad, no sé qué hice mal. Yo amo a Daniel con todas las fuerzas de mi corazón. Y por eso voy a hacer todo lo que sea posible para lograr que me ame a conocer.